Bienvenidos a un compito de lo más de este let's play de Starfield, justo acabamos de elegir la ruta del cazador. Compartimos un poco de su punto de vista y creo yo que es mi decisión. Pelé con él solo para demostrar quién es el que manda y pues ahora hay que irnos a continuar. ¿Me puedo robar su nave? Scorpio se llama, es inaccesible para mí. Qué futurista. Bueno. Continuamos. De hecho, debería ir por curaciones. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo empecé a tomar queratina. Como ves el día de hoy empecé. El sol azul listo. Chris Masterson dice, ¿ya vas a empezar ese pincharte? Asqueroso. No, no me pinchó. Es creatina. No he venido por mi cuenta. Oh, oh. Oh. Haciendo que soy el mejor aliado. No tengo ni curaciones en la nave. No tengo ni curaciones en la nave. No, me parece que no hay una prueba de burlar eso. Sí, verdad. Chris Masterson dice, veo unos masados en el gym que a veces se quitan la camisa y se ve sus espaldas llenas de granos y cosas así, todo por pincharse, no sé qué tanta obsesión. Tiene la gente por verse tan más guiado, ojalá de verdad mismo te lo digo, Horna, no llegues a ese punto. No, tampoco me quiero ver muy boludo. Loco, estoy en problemas. No puedo pasar esto así en mi condición actual. No he venido por mi cuenta. Eso espero, por tu propio bien. No he venido por mi cuenta. No, esto no se va a poder. Esto no se va a poder, no tengo... No puedo ir todavía ahí. Es un error. Chris Masterson dice, ¿quieres que busque una guía en YouTube? No, no, es solo que esa mi nave ni siquiera está curada. O sea, no estoy para pelear y ese men no va a dialogar. Tengo que ir primero a la ciudad a repararla. A ver, a ver. A ver... ¿Qué pasa? Vamos a ver si me venden más curaciones de una vez Tengo que ir a... Tengo que ir a reparar mi nave Tengo que ir a ver cómo conseguir piezas para reparar Tengo que ir a medicar Antibióticos... No me venden curaciones, loco No me venden curaciones, ¿qué onda? A ver... Estoy un poco bloqueado, la verdad No me venden... Te doy la bienvenida a la ciudad de Irlanda. Repara mi nave. Pero ahora quiero... Ah, mira. ¿Eres del servicio de mensajería? Aquí tienes el pago de Star Parcel. ¿Necesitas algo más? 1500. Chris Masterson dice que agobio de videojuego. Si buscas alojamiento, Stone Routine es el mejor. Comprad. No. No. No hay nada. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Quiero curaciones para mi nave! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Armas! ¡Gracias! 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 ¿Qué hice? ¡Gracias! 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 ¿Dónde compro cosas? ¡Gracias! 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 Bueno, también es que... Ignoré muchas cosas. ¡Gracias! Dejame, ¡Dime, Cris! ¿Dónde es que compro los materiales para reparar mi nave? ¿ through there? Es que por lógica tiene que estar aquí, cerca de la entrada O sea, cerca de donde estaciona mi nave Ups, no se que ha pasado No se que ha pasado para tu avión. Eso debería ser lo más básico en un juego que consta de viajes espaciales. No mames. No sé, bato. Nunca descubrí cómo reparar. De hecho, las piezas que tenía para reparar son las que iban por misiones. Ayudaba a alguien y me decía, ven, te doy piezas para reparar tu nave. Se me acabaron y se fue al garete. ¿Tú me vendes? ¿Tú me vendes? No. No, no dijo buenas. ¿Buenas qué, man? Buenas nada. Dale. ¿Tú me vendes? ¿Tú me vendes? ¿Tú? ¿Tú? No, 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 no. no hagas tonterías no te muevas seguridad de las que iba de contrabando díganme dónde comprar cosas parece que la flota carmesí está en todos lados que hay un muerto aquí aunque se lo llevaron eres un alma libre que va con su nave por el espacio que suerte te has topado con los espacistas será que me da juego así cuidado es un baile inconstante chrismasters un balbuceo en internet no dice mucho tampoco dice que hables con un astillero algo así y te cobra 10 créditos pues fue lo que hice pero las piezas para repararlas en el espacio es lo que no sé fue lo que hice ahorita pagar 1000 créditos para que me lo reparen pero por ejemplo también las curaciones son bien escasas dice o que ayudes personas en peligro y te darán piezas pues justo lo que acabo de decir entonces no hay otra manera más artificial quítense el problema es que esta nave no es de combate el problema es el problema es que se tiene que dar al cambio el problema es que hay que hacer pero no hay que hacer todo el problema es que lo que tenemos que es muy吉 Reyes Crismaster Zone dice Buen pero no me grites o me voy a enojar Y te degojo Que te fuiste Oh, esta es la vez del 56 ¿Por qué? Crismaster Zone dice Felicidades, la cagaste Tú o el cazador Eso espero Por tu propio bien Ayúdame El camarada me ayuda Crismaster Zone dice Ah, es cierto ahora eres amiguito del tipo Que aniquiló a todas las personas Que tuviste aprecio en el juego Es verdad Me echabas de menos Vamos a poner esas naves Sobre el en el juego ¿Cuál es el equipo de la va? Hay que bajar la barra ¿Toma de la va? No te voy a dejar Ni mía No te voy a dejar Tirar el cuarto No te voy a dejar 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 Christmas Zone dice, ese pedazo de la tamal puede moverse por la que está vergüenza. Es imposible, no les bajo nada. Lo único que hice fue aguantar más. Me ayuda el compa y están muriendo también. No he venido por mi cuenta. 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 Ellos tienen tecnología, se desaparecen y cuánto lo es. No he venido por mi cuenta. Christmas Zone dice, no es eso forma, es que tú tienes un pedazo de la tamal. Loco, voy a ir a cambiar de nave. No creo que sea un enfrentamiento en el espacio. Creo que es un enfrentamiento en el espacio. No he venido por mi cuenta. No puedo hacer de frente. 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 No puedo hacer de frente a la tamal. Me va a obligar A subir otros aspectos Del juego para poder avanzar ¿Qué desastro? Chris Masterson dice que Agobio me daría a jugar ese juego Jornal Chris Masterson dice Creo que tus habilidades ahora mismo No son dignas del final del juego Coincido Coincido un poco con lo que dices Chris Masterson dice Ya vamos a jugar algo de 12 bits ¿Puedo ayudarte con algo? Hola, ¿qué puedo hacer por ti? Innotan y balbucea Ya juega Alice ¿Cómo cambio la nave? Alice O qué Especcole ¿Qué? ¿Cómo laoba? Me estaré Quitando ¿Cómo la cambio? ¿Necesitas algo? Vale, no hay problema Ah, miren, puedo regresar toda la nave ¡Fuuuucs! ¡Fuuuucs! Así todo piñateado Que no vuelva a suceder Mejorar nave Innotani balbucea Hola, Chris ¿Cuánto tiempo? Pues a mí me parece que ya está más Ahí está mi nave Toda piñateada Pero Estoy frustrado Cállate Mal Estoy mal Chris Masterson Dice Hola, Anchi querida Te saludo Como toda persona educada No como otros Yo suelo decir que todas ellas Dice Chris Masterson Dice Pero joder Llevas más de 15 horas de gameplay Y me estás diciendo que Nunca mejoraste nada la nave No Nunca Innotani balbucea Han pasado 84A No sé si sea suficiente Innotani balbucea Años y jornal nunca terminó este juego Bato 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 Llamando a nave desconocida Aquí colonos en apuros Gracias por responder Ha habido quien ha llegado en un salto Y se ha ido sin decir ni hola Somos de... La Lisi Y solo pretendemos llegar a nuestro nuevo hogar Pero llevamos un motor gravitacional muy viejo Y me temo que ha pasado a mejor vida ¿Qué tal Lisi? La liga de colonos independientes Nos ayudaron a escoger un nuevo hogar Nos equiparon y nos aconsejaron bien Pero una vez que emprendes el viaje Ya es cosa tuya Y solo estamos a dos saltos de empezar una nueva Crismaster Zone dice ¿Qué haces? Vayas a probar Crismaster Zone dice ¿Por qué miras a tu nutria? A nutria No tengo nada Voy a enseñar a probar Si puedes encontrar o comprar algo de hierro De aquí no nos vamos a mover Gracias Iré todo mi hierro ¿Y si los mato? Si los mato y los ayudo a... Pasar la mejor vida No No Oh, sí, es la historia. Crismaster Zone dice, ¿qué paciencia tienes? No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué me morí? Estoy enojado, no le puedo ganar a un maldito nave moribunda. Estoy muy frustrado ahorita. Crismaster Zone dice que bien hecho está el juego, ¿no? Yo quería ser un villano aquí. No le puedo ser un villano. No, 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 no. Es que solo pienso todo lo que implica poder corregir esta situación. Estoy muy avanzado en el juego al parecer. Crismaster Zone dice, ¿estás enfadado por el juego o por lo que estás viendo en el móvil? No, por el juego ya el móvil está apagado. Pero... O sea, quiero poder avanzar. Me frustra un poco que mi tiempo para jugar ahorita videojuegos está truncado. O sea, no puedo avanzar, no puedo hacer nada. No entiendo qué rollo con lo de las naves. Y ahora ocupo en las naves. Siempre ignoré las naves. Siempre usaba los saltos, los viajes rápidos. Nunca peleé, nunca navegué en la nave. No la necesitaba. Tengo nada en la nave. Ni armas, ni subí niveles de nada. No tengo ni objetos, no tengo ni dinero. La verdad es que está palposo mi tema de las naves. Y ver que ahora tengo que enfrentarme con algo de nivel alto en las naves. O sea, ni siquiera le pude vencer a ese maldito NPC. Estoy frustrado. Me implica reformular lo que llevo hasta el momento. No sé qué hacer. No lo entiendo porque le cambié, según yo, el arma a algo mejor y... Ataca bien lento. Estoy pensándolo. Pero es que qué triste. No jugué en todo el día entonces. Chris Masterson dice... Te faltan muchas secundarias en resumen. Es raro porque... Cada uno tiene una voz diferente. Se han dado cuenta. Es como si hablara con personas. Claro, lo que quieras. N1 No taní y balbucea. Es para diferenciarnos, GG. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chris Masterson dice, ¿estás componiendo algo? ¿Qué pasa? 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 Chris Masterson dice, ¿a qué God y qué pasa con Jorna? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? eso no está funcionando cuídense bye me voy a retirar chavales la verdad es que eso va a involucrar más tiempo del que tengo ahorita y no avancé nada me pone triste eso bueno adiós y se ayúdala sí o sea no me no es problema eso le doy mañana y no si se lo tengo que rogar ya N9 quiero nada adiós no tienes que rogar nada no me cuesta o sea no me representan ningún problema hasta podría intentarlo ser en mi tablet pero más mañana me dices qué canciones son y veamos si se puede trabajar mañana mismo sí es como digo para mí no es ningún problema problema yo no tengo montado ningún número no tengo ni canción no tengo nada y ya es en poco tiempo a ver si mañana empiezo no sé bueno adiós tengo cosas que hacer Chris Masterson dice y haz algo al respecto de ese juego sí voy a ver qué rollo o sea la idea es que cuando venga poder actuar es que hoy empecé muy tarde también bueno ok nos vemos vamos Gracias.